Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura a la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley porque salió una nueva actualización de este juego y vamos a empezar a jugarlo, vamos a ver las novedades, los eventos que empiezan. Yo ya estoy preparada porque tengo mi look del Disney 100. Ahí se ve, porque una de las cosas que más me emociona de esta actualización justamente es que agregaron un evento del Disney 100 aniversario y como pueden ver ahí en la pantalla de fondo, esa es como la nueva imagen que tiene el juego y está hermosa, por ahí ven a Mickey y a Minnie en su disfraz del 100 aniversario. Es, uy, es hermoso, lo es necesito, o sea, estos disfraces que tienen en mi remera. Bueno, pero aparte de eso, también vamos a tener nuevo contenido en cuanto a Encanto, como pueden ver está Mirabel y por allí en el costadito está la casita Madrigal y además vamos a tener a Olaf. Bueno, todo eso y alguna cosita más son las novedades de este juego y vamos a empezarlo ahora mismo. Bueno, acá ya estoy en mi juego y arrancó así, tenemos un nuevo trailer, a ver, está todo como muy frozen, esta es una de las novedades justamente, el tema de Olaf. A ver, como que... A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está en mi trinio? La de la tormenta de nieve, hay una tormenta de nieve mágica en las cumbres heladas, consultalo con Merlin, o sea, directamente ya nos apareció así como una misión para hacer. Bueno, primero que nada, miren mi look. Ja, ja, está súper extraño. No sé, me aloqué en un momento que me pidieron que cambie una prenda para hacer este... para que me den Dreamline, ¿no? Entonces fue como, bueno, me va a cambiar todo. Está una mezcla de verano con maléfica... Está raro. Bueno, después me cambian, no se preocupen. Bueno, me salió esa misión que les decía ahí. Vamos a ver qué dice eso primero como para saber de qué se trata. Olaf, la gran tormenta de nieve. Se ha desatado una tormenta de nieve encantada en las cumbres heladas. Tendrás que investigar para ver qué está pasando. Dice, hay una tormenta de nieve mágica en las cumbres heladas. Consultalo con Merlin. O sea, lo primero que hay que hacer para desbloquear y conseguir a Olaf en nuestro valle es ir a hablar con Merlin. Pero antes que eso, como les decía, yo estoy muy entusiasmada con el evento de Disney 100. Así que vamos al evento. ¡Ojo! Ojo que tenemos una nueva pestaña que dice tienda. ¡Ay, esto! Ya vi alguna cosita de esto. Está épico. Vamos a eso que creo que es más cortito. Vamos a la tienda. En dos días se actualiza esta tienda. Lo que tenemos en este momento son estas cuatro opciones que dice. Palacio. Dale un nuevo look a tu casa cuando esté completamente mejorada. O sea que si yo compro esto ahora no me va a servir porque no está completamente mejorada. Supongo que se debe referir al máximo nivel de mejora que se puede tener. Y esto cuesta 3.750 piedras lunares. Bueno, empezó todo el tema de la tienda en este juego en donde hay que poner dinero real. Porque estas piedras lunares se pueden comprar justamente con dinero real. Bien, ¿qué más tenemos? Dormitorio Royal Deco. Dice cama de princesas Art Deco. Mesa de café Art Deco. Lámpara de princesas Art Deco. Cuesta 3.365. Después por acá abajo tenemos Salón Royal Deco. Dice televisor y mesa Art Deco. Sillón de princesas Art Deco. Estantería de princesas. Y por último dice estilo de vida Art Deco. Dice butaca, mesilla holográfica y planta de maceta. Bueno, ¿qué más? Camino de estrellas. ¿Y esto? Ah, el camino de estrellas es lo del evento. Dice activa el camino de estrellas premium para recoger fichas más rápidamente y desbloquear recompensas exclusivas. Ganarás más conjuntos icónicos nuevos y muebles especiales para decorar tu aldea y brillar como una estrella. Bueno, acá ya nos están mostrando un adelanto de lo que yo quiero conseguir en el evento. Acá nos da la opción de activar el camino de estrellas premium que lo que hacía era darnos como más tareas a la vez para poder juntarlas y conseguirlas. Como que tener más opciones a la vez de hacer tareas para la recompensa que precisamos para canjear estos premios. Y después, ahora les voy a mostrar. Y después dice activa y consigue 100 de estos mickeys que debe ser la nueva como moneda que precisamos en el evento. Dice por 3.300 piedras lunares. Bueno, después nos pasamos a otro que dice piedras lunares. Y acá están los costos del dinero real que es lo que cuesta a partir de ahora. Dice esto en que no sé en qué moneda está. Yo supongo que como es tan caro debe estar en esta vez en pesos uruguayos que es la moneda de mi país. Dice que cuesta 199 pesos un paquete de 1.200 piedras lunares. El paquete pequeño, ¿no? Después dice que cuesta 399 pesos 2.500 paquetes de piedras lunares normales. 799 pesos 5.500 paquetes de piedras lunares grandes. Y 1999 14.500 paquetes de piedras lunares gigantes. Ahora sí. Camino de estrellas del centenario. Ese es el nombre. Miren ese Mickey de Platino. Dice, durante 100 años Disney ha bebido del espíritu de la creatividad y la imaginación para deleitar a públicos de todas las edades en todo el mundo. Es el momento de celebrar un siglo de magia con el camino de estrellas del centenario. Participa en la celebración pasando tiempo con Mickey y sus amigos. Hazte un selfie con Mickey y Minnie. Extrae gemas para alegrarle el día a Gilito Macpato. Pero hagas lo que hagas. No te olvides de reservarle un regalo especial al pato Donald. Ya sabes cómo se pone cuando se olvidan de él. Si te sumerges en el espíritu de la celebración, ganarás muebles exclusivos, radiante ropa nueva y estilos de ensueño especiales para las habitaciones de tu aldea. Todos para conmemorar 100 años de contar historias y crear magia. Bueno, vamos a ver lo que trae esto. Dice que termina en 37 días. O sea, empezó hace un par de días. El jueves pasado, que fue jueves 16, fue cuando se actualizó este juego y cuando empezó este nuevo evento. Este nuevo camino de estrellas. Vamos a ver las tareas. Ven, en este momento yo ya puedo jugar el evento. Tengo que juntar estos Mickey's que voy a sacar por un momento acá mi video para que ustedes puedan ver de lo que estoy hablando. Ahí pueden ver que acá hay un Mickey del 100 aniversario. Y estas son las moneditas de este evento. Es este Mickey plateadito, la cabecita. Y estas son mis piedras lunares. Entonces, nosotros empezamos, por ejemplo, cumplir todas estas tareas. Y si cumplimos esta, nos dan 10 de estos Mickey, que es con lo que vamos a canjear después los premios que nos mencionaban. Puedo hacer estas tres tareas a la vez. Puedo ir haciendo todo a la vez. Pero si gastamos 2.500 monedas lunares, podemos activar el camino de estrellas premium para completar más tareas a la vez. Dice ahí. O sea, se me van a activar tres tareas más. Voy a tener 6 tareas a la vez para hacer. Eso está bueno porque como que haces todo simultáneo, ¿no? Es como que avanzas más rápido. Entonces, la primera tarea que me dice es elimina espinas de la noche. Tengo que eliminar 30. Y ahí me dan 10 de estos Mickey's. Extrae granates. Preciso 5. Y pasa una hora con Mickey Mouse. Ya mismo me pongo a Mickey y esto me da 30. Vamos a las recompensas. Bueno, tenemos la primera página de las recompensas del nuevo camino de estrellas. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver un poquito. Tenemos 100 piedras lunares a 10 moneditas de estas de Mickey, ¿no? Maquillaje de mano con guante. Es una manito de Mickey ahí para la cara. Tenemos vitascopio. Es como una cámara. Bueno, es eso que dice, ¿no? Pero como nunca había escuchado esta palabra. Es una cámara como de cine antigua, ¿no? Que la vimos acá en la tienda. La vi acá en grande. Y está preciosa. Es muy guay. Muy guay. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Esto cuesta 30. Después tenemos acá un estampado. Es Blanca Nieves. Así como holográfica y dirigente. No sé. Creo que esto más bien sería holográfico este tema del 100 aniversario, ¿no? Como que sus colores oficiales. Después tenemos un estampado de Donald. Ya también con su gorrito y diseño del 100 aniversario. Por acá dice, póster de Mickey Art Deco. Está muy lindo. Es re. Es re los colores del aniversario también. Y por último dice, compañero conejo amable. Me estoy dando cuenta que dice premium estos. O sea, en este momento puedo solamente estos tres canjear cuando tenga las monedas suficientes. No, ahora estoy en cero. Pero me parece que sí, que va a ser necesario. Creo que no me había dado cuenta yo de esto. Creo que es necesario desbloquear el premium. Para poder canjear estas otras recompensas que aparecen gris. Porque solo con el común, con este, con el de tres tareas a la vez, solo me está habilitando estos tres. Página 2. Para pasar a la página 2, dice, obten al menos tres de las siete recompensas de la página 1 para desbloquear esta sección. Esto siempre fue igual. Cuando pasamos a la siguiente página, precisamos primero conseguir tres recompensas de acá para que nos habilite las de la siguiente. Bueno, después tenemos piedras lunares. Tenemos alfombra del aniversario. Y decir, ¿por qué dice ocho? Tremendo cien de costado. Bueno, en fin, la quiero. Por acá, un estampado de Oswald. O sea, básicamente también es el año de Oswald. No es el año de Oswald porque Oswald no cumple 100 años. Pero fue parte de la historia. O sea, Disney no empezó con Mickey. Disney empezó mucho más atrás. Tampoco empezó con Oswald. Empezó mucho más atrás. Pero bueno, no voy a entrar en detalle porque saben cómo soy. Pero en sí, me parece perfecto que Oswald esté tomando protagonismo en este aniversario. ¿Qué más tenemos? Otro estampado. Este Simba, chiquito. No, miren este look. Chaqueta técnica de platino. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y me hace acordar estos looks que también los vimos acá. Ahí está en la tienda. Me hace acordar, ¿saben a qué? Más que al 100 aniversario. Más bien me hace acordar al 30 aniversario de Disneyland París. ¿Por qué? Para decir, la verdad, cualquier cosa está mezclando todo. Bueno, en sí es todo Disney, no. O sea, porque hay una especie de desfile que hacen en Disneyland París. En el parque, festejando el 30 aniversario, como les decía. En donde hay un montón de bailarines que tienen unos looks así, todos re así. Como grandes, con tremenda onda. Son estos colores así como violeta, azul. Entonces, y ellos están así bailando. Hay una canción que dice... Bueno, está, no voy a adelantar más. Entonces, como que boom para arriba, ¿no? Entonces, está bueno y me hace acordar también a eso. Y me encanta, lo quiero. ¿Qué más tenemos? Lámpara de techo de platino de Mickey Mouse. Está bien. La voy a canjear seguramente porque está linda. Es una lámpara, la re puedo usar. Pasamos a la página 3. Piedras lunares. Estampado de Moana. Estampado de Minnie con su look del aniversario. La adoro. Ven, me encanta, pero... O sea, si me sobran monedas de Mickey y... Después de que vaya canjeando todo lo que quiero, me voy a canjear estos estampados. Pero como que no son mi primera opción, ¿no? Los voy a dejar para el final. Tenemos maquillaje de Mickey y Minnie. O sea, de un lado tenemos a un personaje y el otro, otro. Póster de Minnie Art Deco. Este es muy haciendo juego con el que veíamos de Mickey. Pulsera retro de Mickey. Es igualito a un anillo que tengo. Me miré porque ahora tengo uno puesto, pero no. No me refiero a este. Me refiero a otro que tengo de Mickey que es re parecido, pero tiene una piedrita al mío en el medio. Bueno, esto es una pulsera. La quiero. Sofá de barco de vapor Art Deco. Bueno, el barco de vapor, por Steamboat Willie, el corto de Mickey. Pasamos a la página 4 y tenemos más piedras lunares. El estampado de Daisy. Otro estampado así como con este símbolo como del estilo o también del cielo, ¿no? Tenemos otro estampado. Este es de Woody. O pantalones técnicos de platino. Esto también. Bueno, no se lo vi, se me viene la canción a la cabeza enseguida. La de Disneyland Paris. Bueno, los quiero. Premium. ¿Qué más tenemos acá? Cama de platino con timón. Todo muy Steamboat Willie. Y miren acá, zapatillas de barco de vapor. ¡Ay, quiero unas así! Son muy lindas, Violeta. Y con Mickey de Steamboat Willie. Ahí el timón y todo eso. Bien, pasamos a la página 5. Piedras lunares. Estampado de Tiana. Estampado de el timón. ¿Qué más? Estampado de Dale. No, miren esta mochila. Mochila holográfica de platino. Es muy Epcot. Epcot. Está muy buena. ¿Saldrá en la vida real esta? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mini de platino! ¿Qué es esto? Esto es justamente el disfraz de Mini que vamos a poder cambiar cuando está ella ahí caminando en el valle. Bueno, ahora va a poder tener este look. La adoro, lo preciso. No, no, no. Y miren esto. Estatua de celebración de la amistad. Mickey, Mini y Donald. ¡Qué curioso! Que ellos tres y no otros o todos. No sé. Bueno, pero está bien. Me gusta, la quiero. Les cuento, anécdota aparte. Hay en Disneyland, el de California. California es donde como que se está centrando la celebración del 100 aniversario, ¿no? Y justamente pusieron una estatua, incluso por separado están, una de Mickey y otra de Mini, más cerca del castillo. Y otra viene en la entrada de Main Street, la de Mini, con una frase abajo y todo, re lindo, re cute. Y está. Es re así también. Bueno, pasamos a la página seis y última. Y lo que tenemos son más piedras lunares. Estampado de Mickey. Tenemos a Elsa, otro estampado. Otro estampado. Esto es como una especie de vaca de Steamboat Willie también. ¡No! El gorro de Mickey de platino fundido. Esto existe en la vida real y es épico y carísimo. Porque sí, salieron, siempre salen, ¿no? Orejitas y gorritos de Mickey y Minnie. Y como no podía no faltar, ¿no? En el 100 aniversario también. Pero además de las comunes, salieron unas ediciones especiales. Una de ellas es este gorrito que está como así, como chorreando platino de las orejas. Y está basado en la vida real. Me encanta. No lo voy a poder conseguir en la vida real, pero acá sí, me lo voy a poner. Y qué raro que no están las orejitas. Esperen. A mí me pareció las orejitas en algún lugar. No sé. A ver. Pará. Porque en esta ya no está. ¿Y cómo se consiguen las orejitas? A ver. Porque me suena... ¿Dónde está? ¿Acá? Ah, sí. Miren. En la imagen de portada. ¿Ven las orejitas que tiene la chica? ¿La jugadora? Esas orejitas de Minnie también. Es el juego de este gorrito de Mickey. Pero no está acá. ¿Y dónde está? ¿Cómo lo consigo? Yo lo quiero. Bien. Volvemos. ¿Qué más tenemos? Premium. Barco de vapor decorativo. ¿Qué tamaño tendrá esto? Me pregunto. Porque cuando lo vi pensé que era otra de esas especies de fuentes gigantes. Pero no. Si es decorativo me parece que va a ser algo chiquito como un adornito ¿no? Para poner una mesa o algo así. Y por último tenemos a Mickey de Platino. Otra vez basado en el Mickey que está en este momento en los parques festejando su 100 aniversario. Me encantó. Esto es lo que le quería mostrar en esta primera instancia de la actualización. Porque además como les decía tenemos la parte de Olaf que está ahí la nueva misión por cumplir y por avanzar. Y que necesitó hacerlo ¿no? Para poder conseguir a Olaf. Y además tenemos la parte nueva de Mirabel que todavía no vimos nada de ella. No apareció así como nada raro todavía. Tendremos que nosotros buscar algo seguramente en el parque para descubrir cómo conseguir a Mirabel. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio para no hacerlo muy largo. Y además acá solo quería como enfocarme en el 100 aniversario. En todas las cositas que podemos conseguir que me encanta. Yo ya mismo me voy a poner con estas tareas a ver si consigo canjear todo. Y vete que desbloquear el pase premium sería ¿no? El camino de estrellas premium para conseguir además estas otras recompensas que son como tan buenas ¿no? Bueno eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios si lo están jugando. Si ya avanzaron con estas recompensas del nuevo camino de estrellas del centenario. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!